Leticia Leticia trabaja muy bien con los actores porque les da mucha libertad. Es mi primera peli y yo confío mucho en ella. Me ha dado la oportunidad de entrar en esta experiencia en la que además tuve que engordar. O sea, una gran experiencia de actor, de transformación y todo. Creo que hay frescura porque a mí me gusta mucho improvisar y romper las cosas. Y lo llevo a mí y me salto el texto y tal. Pero ella sabía que jugaba con eso, entonces lo utilizó a su favor. Yo creo que sí, porque en el fondo ya es universal, es un género universal. Yo creo que Requisitos es la primera peli indie española. Sobre todo porque... A ver, es una comedia romántica. Pero tiene una cosa que la hace diferente. Es una historia romántica en la que la protagonista es una chica y el seducido es un chico. Eso ya rompe un poco las convenciones. Además, son losers en el mejor sentido de la palabra. Es decir, mi personaje es Borja, que es un gordo pelirrojo que vive con su abuela y que trabaja en Ikea. Y ya. Y tiene encanto, ya está. Es gracioso y es simpático. No tiene nada más. No pinta bien, no canta, no tiene un... En una peli americana acabaría haciendo algo increíble, ¿no? Aquí no. Aquí no. Aquí son todos normales. No me siento muy identificado con Borja. Me sentí porque tuve que engordar y al engordar me vi cómo se me transformaba el cuerpo. Y entonces sentí que su falta de autoestima la pude entender. Pero Borja es un personaje mucho más tierno que yo. Yo soy mucho más cínico que Borja. Borja es más honesto, más puro, más cristalino. Yo soy más gamberro. Y estoy con la película. Yo creo que la película es una película de aceptación de uno mismo. Y yo creo que cuando eres capaz de aceptar lo que eres en toda su dimensión. Y eso quiere decir aceptar lo que tienes y lo que no tienes. Voy a estar en una serie que se llama Perdiendo el Norte. Que es una adaptación de la película. Que es Españoles emigrantes en Berlín. Y tengo un personaje bastante divertido, la verdad. Vamos a grabar en Berlín muchas secuencias. Así que se estrenará en enero en Antena 3. Al margen de eso, yo sigo escribiendo pelis. Que es mi profesión principal. Y sigo con mi monólogo y con mi faceta de cómico. En la SER, en A vivir que son los días. Y en Antonio Castelo domina el mundo. Y luego acabo de estrenar monólogo en el Club de la Comedia. Y por ahí supongo que seguirá habiendo oportunidades para seguir trabajando monólogos. Y expresándome como cómico, mi faceta como cómico. Y creo que es suficiente. O sea, creo que con tal de hacer eso bien, yo ya estoy contento.